Corazón ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste este mal? ¿Por qué tuve que olvidar lo que se siente el amar de mí? No por casualidad, porque te vuelvo a encontrar No siento nada por ti ¡Nada! Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo, he perdido A Brescia ¡Ustedes! ¡Más fuertes! A Brescia ¡No! Ya no recuerdo tus caricias Y tu cuerpo junto al río Ya no recuerdo en tus besos mujer Mi corazón está vacío Mujer, te tengo que confesar De lo que pude aclarar Contigo no fui feliz ¡No lo fui! Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo, he perdido Al sol Elijah Dime por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué mujer ¡Veníseme, se va! I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed Esto es Historia Raza, muchísimas gracias Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo a tus besos, mujer Mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida Ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo a la maldita, caray A Café de Agua Espector No, 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 no ¡Horan! ¡Horan! ¡Horan!